y ahora me encuentro en un vídeo acerca de lego claro que sí porque se preguntaron un vídeo de lego pues bueno simplemente pues medio me dieron ganas ahora que posajano y pues bueno que mejor que igual como lo he comentado en los recientes vídeos y contenidos pues se ha renovado mi pasión por lego no es como que podría ser más grandecito así que pues por ende pues voy a mostrarlo ya que lo puedo hacer en hd una disculpa por los sonidos de auto que se estarán escuchando pero tengo la ventana abierta porque hace calor y pues bueno vamos a comenzar con enseñando mis legos que prácticamente la mayoría los tengo desarmados ya que pues bueno me dio por ser un maestro constructor y puedes mostrar más más construcciones hacer nacer mi creatividad en esta ocasión pues tengo aquí un pequeño policía de mi vídeo del carro policía más o menos ahí en lo que desenfoque y enfoca más la toalla ejemplos bueno más o menos te voy a obtener este formato y pues bueno este lo copié de un canal que la verdad no sé ni cómo se pronuncia verdad pero pues estará apareciendo más o menos por aquí el nombre más o menos que pues tal cual es tener una minifigura atada es una pequeña pieza transparente que en este caso pues es un palito de estos que usan en las fiestas para poner los globos en los centros de mesa y pues casualmente pues es del mismo uso donde entran las buenas los los cositos esos del lego y pues tal cual hace como que estuviera flotando y se mira bien bueno vamos a proceder a mostrar mis legos tal vez para por sorpresa de muchos mi primer lego no fue una minifigura o alguna marca reconocida o tal vez sí pero baja de una marca externa sino que mi primer luego fue un lego creator de con el número 6 mil 742 que vendrá haciendo esta camioneta amarilla que se podía transformar como en una como un excavador o como con una cosa con ganchito y un tractor y de este lado salían otros legos que en este caso eran de esos tiempos de esos años que era ese avión este auto deportivo y esta moto y pues tal cual aquí venía justamente más cosas y pues aquí está el pequeño manual y pues aquí en este pequeño manual venían todas las instrucciones paso a paso para poder armar la camioneta estos y estos y pues tal cual este fue mi primer lego este lo recibí no sé si en mi cumpleaños o en un día del niño aquí en méxico y pues me lo regaló mi mamá esto dado a que yo antes coleccionaba mega blogs más que nada por una una licencia que según yo tengo entendido que ya está descontinuada que se llamaba dragons metal es la edad de metal y pues yo yo quería de esos yo quería mega blogs pero mi mamá no encontró tal vez no supo y me compró este pequeño lego que venía como en un botecito de plástico y pues me regaló lego y desde ahí empecé a ser muy fan del ego y de de lado mega blogs le agradezco claro el segundo set que tuve fue justamente este avión que justamente salía aquí en la parte de atrás aunque es miren este no tiene esta cosa interesante según yo sí lo tenía pero como lo pueden ver acá pues éste venía que este es el otro ser pequeño y pues tal cual es el este este avión yo lo yo lo tuve bastante si lo llega a transformar en los demás vehículos pero pues casi casi siempre dejaba este porque pues era como si tengo un avión entonces vamos al siguiente bueno uno de los siguientes legos que tuve no tengo el instructivo pero sale justamente en esta en este manual que es justamente este auto verde yo lo tuve lo pedí de navidad según yo recuerdo y luego estaba muy chido y yo intentaba meter una minifigura aquí dentro pero no cabía era muy pequeño el espacio y pues la verdad no no cabían entonces pues la verdad está bastante bien se transformaba en este auto deportivo en uno que era común este auto de hot wheels que se llamaba un shaker algo parecía algo así de ese estilo y como un descapotable después con el tiempo volví a comprar el ego creator cabe decir que éste no es el orden tal cual de cómo fui consiguiendo los los legos pero más o menos son de los que tengo la mano porque pues ya todo lo demás es desarmados como bien lo comenté al principio son puras piezas y por ende pues no puedo mostrar algo que no tengo uno de los siguientes legos que era otro que tuve fue este camioncito que se transformaba en este auto como de carreras y en este camión como de volteo de basura quien sabe que pero igual está chido y también mencionar de que este este helicóptero también yo lo tengo obviamente desarmado me faltan algunas piezas como por ejemplo del coso amarillo vaya y pues la verdad ya no ya no hay más también decir que había un helicóptero azul pero la verdad es así no lo no lo tengo en la mano pues bueno ese luego no lo tengo a la mano pero era un helicóptero amarillo luego otro del ego creator que tuve fue éste que éste me lo regaló mi papá y pues tal cual es un buggy que tal cual se transforma en en una cuatrimoto y en una moto una trimoto y pues la verdad está bastante bien es así ya fue de los casi últimos demos que yo recibí como pueden ver el manual está bastante bien cuidado tal cual nada más no sé unas pocas veces para justamente armar y desarmar este lego y pues bueno este siguiente el ego fue el último que tuve que me lo regalaron es decir fue un regalo y pues tal cual aquí justamente tengo la caja de éste si lo llegue a guardar y pues es este avión jet que se transforma en otras variantes de aeronaves que la verdad esto sí yo no los armé nada más me quedé con este principal y la verdad está bastante bien y como pueden ver pues aquí está más o menos usada en la caja ya con el tiempo desde el año del que estaba pues en stock vaya pues fue esa cosa no hay pues tal cual este manual pues fue el que usé y estos dos la verdad ni los usé estos y quedan aquí totalmente nuevos y pues éste sí está está bonito la verdad este sí lo tengo todavía armado y pues tal vez más adelante lo que miren aquí está ya ya lo encontré estaban ahí posando en mi repisa y pues está lo más nuevo posible tal cual éste lo terminé de armar y ya no lo desarmé o tal vez sí pero si mantuve bastante cuidado y obviamente se ve polvoso y aquí en las zonas donde pues solamente con un trapito pues no se le puede quitar ya es como con una brochita o algo así pues la verdad es que tiene una pequeña un pequeño mecanismo que tal cual hace que al jalar o abrir las alas se se impulsa esto y la verdad está bastante bien este mecanismo yo hubiera querido yo esto en mis en mis tiempos y la verdad está bastante interesante si hubiera jugado bastante con estas piezas bueno con este avión y la verdad está bastante bonito y ahora pasando a lego city voy a mostrar algo que fue también de mis primeros legos cabe decir que mi primer lego fue un de minifiguras un lego piratas que dice si no tengo el manual ni la caja pero si tengo las minifiguras pero primero pues tengo bueno me gustaría mostrar los manuales que tengo y en este caso tengo el manual de este camión de bomberos que es una chulada o sea es muy clásico a la era moderna de ese entonces y pues me gusta mucho tal cual híjole aquí no vienen los años y vienen las promociones miren lego racers también tengo un lego racers pero era de los chiquitos y me vino sin stickers tal cual bueno igual yo por desesperado tal vez tire los stickers pero ya no los encontré en mi en mi auto porque de la tienda a mi casa pues fue en auto y en lo que abrí la caja porque fue como una caja de plástico de los lego creatores no encontré los stickers y pues tal cual era el carro así todo básico sin stickers y pues la verdad decidí desarmarlo pero bueno y rápidamente que le gusta o vio a estos de la granja la verdad si me llamaron la atención pero no pude bueno la verdad nunca encontré donde donde estaría no pero aquí del de los bomberos pues tal cual está ahí el camión y de acá justamente más o menos se podría ver acá en el del aeropuerto ese carrito pequeño que se ve aquí ese es el que yo tengo ahorita lo voy a mostrar junto con esa minifigura y este avión y obviamente el camión de gasolina fueron los que yo tuve la verdad se me hubiera gustado este de la luz más que nada porque tiene el accesorio de esa grúa y pues un farol y pues ya un avión pusiera bastante caro para esos tiempos no pero tal cual hay una historia triste con este camión de bomberos ya que en esos tiempos mi primo dio pues pues nació bueno más o menos y creció y por ende le gustaban mucho los legos y en una de esas me obligaron a prestarle mi camión de bomberos y la verdad yo no aprobaba eso pero bueno aquí está lo que queda de ese camión de bomberos como pueden ver no es nada parecido a lo de la foto y tal cual así es todo lo que yo pude rescatar de piezas y tal cual según yo pues como están todas maltratadas llenas de plastilina de mugre quien sabe de qué chingos tendrá esas piezas pero es todo lo que yo pude rescatar cabe decirle que aquí más o menos le rellené con otros otros colores de piezas pero pues tal cual fue más o menos intentar rescatar este lego y como pueden ver pues aquí está roto el cristal está todo rayado todo opaco y algo sorpresivamente es de que dirán oye pero esa pieza no va aquí exactamente no va aquí pero la base la base gris esta se rompió la rompió tal cual hizo así crash y separó estas dos piezas y pues ajá o sea tal cual ya está desvalijado igual acá está el remolque y como pueden ver pues no tiene las llantas más o menos así lo he dejado está todo muy grosso más o menos las limpie y ahora estoy intentando restaurar este camión de bomberos porque también estas llantas no iban aquí eran colores grises creo que me parece igual como pueden ver pues esta pieza está rota y una disculpa que yo estoy viendo no estoy viendo el celular pues ajá no o sea tristemente espero recuperar en algún momento este camión de bomberos y bueno el siguiente lego es este justamente como lo mencioné es el el camión cisterna de octan de la gasolina y pues la verdad este me encantó mucho este si tal cual lo pedí bastante y pues si se me hizo y pues miren aquí está todo todo cochino todo polvoso la verdad no lo he limpiado lo limpio pero se vuelve empolvar porque este si no lo descargué desarmado pero pues aquí está miren tal cual si tiene aquí su manguerita no no se ha roto nada bueno se ha cuarteado pero no se ha roto de hecho aquí mismo justamente tengo estas cosas como para atrancar la pipa para que no se mueva tiene su patín tiene su bueno la quinta creo que es otro pero al perno no creo cómo se llama esta cosa y pues obviamente acá el camión ahora es muy bonito muy cuidado tendrá mugre de la suciedad de pues de acá debe agarrarlo no pues la verdad está bastante muy bien cuidado y pues acá está la minifigura que éste es de las minifiguras mías que en el mejor estado se ha conservado ya que este personaje siempre estaba sentado aquí entonces nunca lo usaba para jugar la cual además estaba conduciendo y por la verdad está muy bien cuidado dentro de lo que cabe de los años y la verdad me gusta mucho no tiene mucha impresión tal cual nada más es enfrente y me gusta mucho y pues aquí este es un accesorio de del avión y pues aquí tengo justamente su bidón de gasolina pero decir que este no es el original ya que pues he estado customizando varias cositas he hecho más más estilos de esto más o menos como pueden ver he hecho variantes como por ejemplo esta sí es bastante custom la verdad no no tiene nada que ver pero pues se ve bonito y decorando los colores y pues solamente viene aquí con su estación de gasolina el sticker se ha aguantado bastante quiero decir que esta manguerita negra y no me gusta mucho porque como pueden ver no está bien posicionada ya que pues no hace buena conexión está aquí en este coso amarillo no hace buena conexión y pues siempre se está separando entonces por detalle y bueno como le estaba diciendo pues ahí es más o menos mostré el avión en el instructivo y pues como pueden ver pues aquí está el número de del set y pues aquí está el avión el personaje lo tengo aquí apartado en una caja no lo he sacado ya que lo tengo pues obviamente por separado y este también incluía justamente un bidón de gasolina que es este del otro set nada más que como bien lo digo pues como es cosa de gasolina pues lo puse separado del set y esta es cosa que mide el aire quien sabe la presión yo que sé y por ahora este avión está bastante bonito tiene que unas compartas para meter aquí un maletín bueno según yo caben dos y pues la verdad está bastante chido y como también lo mencioné pues aquí está está que este carrito bastante chiquito venía con una persona y un maletín y la verdad lo tengo por separado como bien lo comenté nada más que pues entre los años se ha perdido la pieza de atrás que es color blanco es decir la única pieza que me falta pero está bastante usado ya el auto la verdad ya le se guangan las las puertas las piezas pero la verdad este auto me gustó mucho hablando de vehículos que me gustaron mucho vendría siendo este esta excavadora esta maquinaria que la verdad me encantó bastante que también fue uno de los primeros sets que tuve igual aquí este es el número del set la persona que está aquí adentro no es la original ya que se me perdió de hecho este es emet más o menos custom hay todo todo raro y pues la verdad me encanta este set y le di bastantes horas de juego a esta pequeña grúa también horas de diversión que tuvo fue esta grúa que éste si tiene su personaje creo que no es el original ya que me falta su ropa y creo que ese es el del avión si mal no estoy ahora sí que este es muy custom este si los pantalones no son de este de este de esta minifigura y el cabello ni se diga no pero como pueden ver pues más o menos ha aguantado los años más o menos los stickers también ya se han empezado a decolorar aquí las puertas ya están todas guangas pero mantienen ahí sus accesorios como de precaución el gancho todavía funciona no se ha roto no se ha hecho nada eso sí se ha cuarteado las piezas más o menos de lo que enfoca más o menos y todo lo demás ha aguantado bastante bien y polar este también es uno de mis favoritos igual como los accesorios que tienen una sierra un hacha una llave y un walkie talkie y pues la verdad me gusta mucho yo quería el ser del taller mecánico pero ese sí nunca lo vi y pues obviamente yo creo que iba a estar muy caro entonces nunca lo iba a tener pero igual me gusta mucho así este tipo de y hablando de sets que me gustan mucho otra vez pues llega lego city de nuevo pero ahora en su ramificación de policías y para de este fue uno de los sets también de los casi últimos que llegué a tener ya que pues éste incluía dos policías un perro que más que nada me interesaba por el perro y el dinero los de los requisitos de dinero y pues si acaso la palanca no y venía con este banco y dos ladrones y solamente un una cuatrimoto no y pues aquí no venía nada más de hecho es más o menos de por ahí de los años más o menos y pues venía con una una pequeña historieta aquí para darle contexto a al set y esto no sólo se queda y también aquí está modificada esto sí es de mencionar está modificado este cuatrimoto más que nada aquí al frente y le agregue esa ese parachoques ese tumba burros y pues le añadí estos accesorios que son los que incluye el set pero no tenía donde colocarse y pues bueno también mencionar que compartió un poco el destino del camión de bomberos ya que el otro policía fue prestado a la fuerza a mi primo y pues ese sí ya no lo encontré igual que sus esposas que no me parecen por la verdad no sé si los guardé pero el policía y los bomberos y el camión pues valieron que eso no pero si se mantuvo el carrito el perro y tal cual y ahora este un set bastante favorito y llamado por mí que es este lego city 3221 que es este camión repartidor de juguetes del lego me encantó cuando me enteré que existía se lo pedí a mí a un familiar que vive en eeuu me lo mandó y pues aquí está miren tal cual las minifiguras las tengo guardadas como bien lo comento pero aquí está tal cual el camión que es una hermosura de sed yo soy muy fan de los camiones y pues la verdad no podía faltar que yo tuviera este camión la verdad está hermosísimo ojalá lego sacara más camiones o yo mismo tener la oportunidad de conseguir la mayoría de piezas de éste que se ocupan en este set pero de diferente color para hacer varios camiones de diferentes pues vaya colores o estilos como bien lo son las marcas de los mismos camiones y por ahora está bastante bonito porque tiene su decoración aquí del asiento del conductor una cama de este lado tiene una pantalla como una televisión una un monitor quien sabe que será y aquí la caja el camión está bastante bien tiene aquí sus patines está donde engancha no sé cuál es la quinta si se le dice las llantas se mueven tiene como una especie de suspensión y esto dice luego en estos lados la verdad está bastante bien se puede destapar la parte superior y aquí oculta un macabro secreto ya que aquí hay niños de la rosca de reyes están guardados en un camión hay una una macabra referencia verdad a un suceso que pasó en méxico no pero ustedes no digan nada si no preguntamos no nos pasa nada pero ahí más o menos mi referencia no macabrona de ese suceso trágico no de lo que sucedió pero claro este ser me encanta bastante y por la verdad me encanta que el manual está súper gigante y aquí si podías ver tal cual de a mayor calidad los los sets que venían y miren enorme este este manual y pues bueno continuando con esto ya que ya duró bastante vendría siendo lego ninjago yo sé que hay bastantes fans de lego ninjago pero yo fui fan de la primera temporada creo me parece que es donde eran maestros del spinjitsu tal cual yo ahí me enamoré un poquito del ninjago nada más que ya fue de las últimas veces en mí en mi niñez que yo me interese de lego y pues la verdad creo que fue de las últimas marcas externas o propias de lego que me interese y pues tal cual aquí en este caso es mi estimada nia que aquí está todavía que era de los que tenían spinner que de hecho el spinner ahí lo tengo y la verdad está bastante usada ya toda despintada de esta parte de su traje ya que tenía aquí unos pequeños símbolos de como de fuego de un fénix la verdad no no sé qué era y pues ésta tenía doble impresión y la verdad como pueden ver ya está toda despintada de lo que yo llegué a jugar con ella y pues las armas pues ahí más o menos se mantienen y aquí está el spinner ya lo acabo de sacar y tiene los simbolitos de fuego la verdad no encontré mucho de de esta de esta línea más o menos de spinners tal vez sí pero igual no tenía mucho y de hecho este yo le llegué a hacer en su momento hay un review y a la mayoría de sets que yo ya mostré en este vídeo y pues bueno más o menos aquí las cartas que era una especie de juego más o menos para darle vuelta y esas cosas y de hecho venía también con estos bloques para ya sea colocar las cartas que era más o menos en este estilo era como un posa cartas y estos accesorios que también venían y venían con otras cosas pero posada aquí más o menos venían y así como los vídeos de cartas que muestran así la carta y pues aquí estaba esos power of y otras cosillas no sé si alguien llegó a tener de estos y miren estos son los accesorios que incluía miren como sus poderes sus reglas y toda la cosa está bastante bien y pues ya así que pues nada ya vamos a ir terminando este vídeo y no sin antes de terminar este vídeo claro que sí como pudieron ver pues mi personaje mi avatar será este este policía y pues este policía viene en este set que ya se llegó a mostrar en el canal no hay nada más que decir simplemente que me encanta bastante sencillo bastante clásico y pues nada por este vídeo sería todo cabe decir que me quedan legos ya que mi primo en su momento me regaló sus legos y después la verdad son bastantes y me gustaría llegar a mostrárselos aunque realmente no sé si sea del interés de todos o bien no simplemente verme feliz no mostrando mis juguetes igual tengo hot wheels tengo un max steel tengo figuras de la w que también me gustaría llegar a mostrar entonces pues si no me lo piden yo lo voy a traer próximamente claro que sí pues para que vean que yo también soy bien humilde y esas cosas no pero bueno gente me despido una disculpa tal vez por mi comentario por el formato de este vídeo pero pues cualquier cosa vamos a ver si enfoca enfoca un poco tal vez si le pico desenfoca más bueno gente me despido gracias y muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta nada nos vemos en siguientes contenidos hasta la próxima y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!